En la pasada década, grandes bateadores cubanos han pasado por las grandes ligas. Jugadores como Juliés Quiburriel, José Abreu, José Soler, entre otros. Sin embargo, hay un nombre que siempre se escapa de la conversación, y al día de hoy pocos lo conocen. Estoy hablando de Yasmany Tomás. Yasmany se perfilaba como otro gran jugador cubano que hacía su llegada a las grandes ligas. El cielo era el límite para Yasmany. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué muchos no conocen su nombre? ¿Acaso fue una decepción? Mi nombre es Gabriel Noé y gracias a todos por su sintonía. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. De igual manera, nos pueden seguir en las redes sociales que se encuentran en la descripción de este video. Estamos publicando videos todas las semanas. También, comenta desde qué país nos estás viendo y nosotros le enviaremos un saludo. Y es tiempo de comenzar con el video. Yasmany Tomás debutó en la Serie Nacional de Cuba en el 2008, con apenas 17 años. Debutó con los industriales de La Habana, y poco a poco se ganó su espacio en el equipo. Se convirtió en un bateador completo, y su nombre empezó a sonar. Tomás participó en la tercera edición del Clásico Mundial representando a Cuba. Esa edición del equipo cubano ha sido una de las mejores alineaciones en la historia de Cuba. Siete peloteros de ese equipo posteriormente firmaron un acuerdo en las grandes ligas. José Abreu, Yuliske Gurriel, Alexi Bell, y leyendas como Alfredo Despainé y Frederic Cepeda eran parte de esa alineación. Yasmany dejó muy buena demostración en el Clásico, y enamoró a varios equipos de grandes ligas. En el 2014, decide salir de Cuba y probar su suerte en el béisbol de Estados Unidos. Los Arizona Diamondbacks firman a Yasmany por 6 años y 68 millones de dólares. Los Diamondbacks veían en Tomás un bateador de poder que podía jugar múltiples posiciones. Arizona tenía su outfield lleno, y decidieron experimentar con Tomás en tercera base. Tomás había jugado varios partidos en tercera base en el 2008, pero nadie lo perfilaba como un jugador de cuadro interior, excepto Arizona. Yasmany no lució muy bien defensivamente en la tercera base, pero su bate lo ayudó a ganar su espacio en el día inaugural. Debutó en las mayores en el año 2015, y batió para un promedio de 2.73, 9 cuadrangulares y 48 carreras empujadas. No lució nada mal, sin embargo, se esperaba un poquito más. Así que el segundo año, en 2016, Yasmany llegó enfocado, y batió para un promedio de 400 en los campos primaverales. Conectó 31 cuadrangulares y 83 carreras empujadas en la temporada regular. Todo parecía bien para Yasmany, sin embargo, en el 2017 se vio limitado a 47 juegos debido a una lesión. Sin embargo, había un problema en su juego, su defensa. Tomás no había demostrado que podía ayudar a su equipo en el lado defensivo, y su bateo no acaparaba su debilidad en la defensa. Sus números defensivos eran muy bajos, y siendo Arizona un equipo de la Liga Nacional, se veía obligado a ponerlo a defender. Arizona optó por enviarlo a AAA para trabajar con su defensa, e incluso practicar la primera base. Yasmany jugó todo el año en la AAA, y tuvo una temporada decente. En el 2019 llegó decidido a ganarse un espacio en el equipo grande, y batió para un promedio de 448 en los campos primaverales. Sin embargo, Arizona no veía mejoría en su defensa, así que volvieron a mandarlo a la AAA, donde tuvo una temporada espectacular. Conectó 29 cuadrangulares, 82 carreras empujadas, batió para un promedio de 301, ganó la competencia de cuadrangulares, y hasta conectó 4 cuadrangulares en un mismo partido. Esto llevó a Yasmany a ser llamado al final de la temporada para el equipo grande, donde solo tuvo 6 oportunidades al plato. El agente de Yasmany se mantenía pidiendo cambios para él, pero ningún equipo estaba dispuesto a pagarle 17 millones de dólares. Yasmany llegó a la Agencia Libre en octubre de 2020, y en menos de un mes, consiguió un contrato de Liga Menor con los nacionales de Washington. Los nacionales lo firmaron con la esperanza de que se mantuviera el bateador designado en la Liga Nacional. Esto le aumentaba las posibilidades a Yasmany para ser el equipo. Sin embargo, la MLB decidió regresar a la normalidad y quitar el bateador designado en la Liga Nacional, lo que significaba que Yasmany debía ganar su espacio en los campos primaverales. No tuvo su mejor demostración al batear un promedio de 233 con 2 cuadrangulares, y su defensa todavía se encuentra muy debajo de su nivel. Los nacionales anunciaron que Yasmany fue dejado en libertad, y al momento de grabar este video, se encuentra sin contrato. La carrera de Yasmany ha sido muy extraña, pues su talento nunca ha estado en duda, pero una mezcla de múltiples factores lo ha limitado a no ser un jugador establecido en esta liga. El hecho de que su defensa sea por debajo del nivel es una, junto a que los Diamondbacks juegan en la Liga Nacional, y que de igual manera no podía ser cambiado por su gran contrato. Esto le costó sus mejores años en la Liga Menor. Y al día de hoy, Yasmany tiene 30 años, y le queda mucho béisbol. Considero que un equipo de la Liga Americana podría utilizar un bate como él, y considero que debe recibir algunas llamadas de Japón. Es extraño, porque Yasmany tenía el talento para ser recordado como un gran jugador cubano que llegó a las grandes ligas. Sin embargo, será recordado como uno de los peores contratos en la historia de los Diamondbacks. Espero pueda conseguir un contrato, y no me sorprendería si firmara en la Liga de Japón y se convierte en una estrella en ese béisbol. Eso lo hemos visto antes en otros jugadores. Gracias a todos por su sintonía, recuerde darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos puede seguir en las redes sociales que se encuentran en la descripción de este video. Estamos publicando videos todas las semanas. Y comente desde qué país nos están viendo, y nosotros le enviaremos un saludo. Gracias a todos por su sintonía, y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos en la próxima.